¡Logro! Se me ha quedado un brazo mal Tíralo así Pero... Oh, Dios mío Y otro logro, me han dado dos logros ¿Cómo cruzamos hasta allí? Pues uno se tendrá que quedar aquí, ¿no? ¿O no? Venga, yo sujeto Venga, voy, sujeta ahí Ahí, ahí, yo voy, ¿eh? Ya voy ¡Ah, mío! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se mueve! ¡Ahí va, qué hostia! ¡Ale, los caracoles! Vamos a cruzar, vamos a cruzar ¡Dónde se coge! ¡Chupi! ¡Mira esto! Algo se ha caído del camión ese, ¿eh? Sí, sí, un barrilete Ah, un barrilete ¡Hostia! ¡Toma! ¡Madre, un barrilete, dice! ¡Un barrilote! ¡Eh, eh! ¡Una tubería! ¡Oh, Dios mío! Va allí, va allí ¿No? Ah, no No tiene nada que ver Que hay más cosas, ¿eh? Lo que pasa es que no llego, claro Ah, claro, con el bidón ¡Coño! Hay que poner aquí el bidón de pie, ¿no? Para subir ahí O incluso, no, no hace falta Lo dejas aquí apoyado Ya te subes al bidón, ¿no? Y del bidón ahí Sí Sí, sí, claro Vale, aquí es donde está la tubería rota A ver, voy a intentar subir A ver ¡Ole! ¡Ole los caracoles! Bueno, subo y subo y justo abres Siempre te pasa lo mismo Siempre me pasa lo mismo, sí Así o al revés Al revés, al revés, cabeza Así, así Falta otra Falta otra, ¿verdad? Pues esta Se cierra, se cierra Se cierra, pero volvemos por arriba y fuera ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí te quedas! ¡Ah! ¡Pingüinaco! Yo creo que no entras ahí, eh Tú entras, a ver Sí, entra, sí ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh, está abierto! Volvemos por aquí, ¿no? Y ya está ¡Claro, claro! ¡Sí! ¡Yupi! A ver, a ver Esto es muy mecánico todo, eh Aquí hay hueco para otra tubería Hay que tenerlo en cuenta Hay que traerla, ¿no? Ah, no Yo creo que no, porque se nos cierra ¡Hala, hala! ¿Qué hace? No, pues ponemos el bidón El bidón va aquí Mírala, mírala dónde está Mírala dónde está Está ahí arriba Si ponemos el bidón aquí No se cierra la puerta Ahí, ahí Empújalo más ¡Empújalo más! Ahí, 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 ahí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí! ¿No? Sí, ya no se va a mover ¿Y ahora qué? Ahí Al revés Es que es al revés ¡Oy! ¡Bien! Ya ha caído la tubería ¡Ole! ¡Los caracoles! Aquí se queda, aquí se queda Mira qué bien me lo paso Mira, güey ¿Me estoy cogiendo? Mira, mira Reglu, reglu ¿Qué pasa? Mira, me estoy... ¡Que me caigo! Espera, que me quedo atascado, espera ¿Qué pasa, qué pasa? Ya nada ¡Joder! Siempre me lo pierdo, todo Mírale, mírale qué vuelta va a dar Mírale qué vuelta va a dar Espera, que te ayudo ¡Dámela! ¡Es mía! ¡Vamos, chavales! ¡A ponerme la tubería! Digo Policía fontanera A ver esa tubería A ver, a ver Llego aquí Llego aquí Y ahí está ¡Oh, bien! ¡Ole! Dale al botón Le doy desde aquí No, creo que no se va a poder ¿No? ¿Tú crees? Ah, pues no Hay que darle Vale, espera A ver si te lo podemos bajar Me parece que no Pues nada Hago un salto de fe No pasa nada Hay carbón aquí ¿No? Carbón Ahí dentro hay carbón, sí Ahí va que voy Hola, qué hostia Hola Si juntamos esas dos ¿Qué dos? ¿Ese palo? ¿Los palitos? Pues puede ser No me extrañaría nada ya de este juego, eh Pero nos faltaría una piedra, ¿no? ¿Pueda piedra para qué? ¡Quemadme! Vamos a quemar a Alfonso Alfonso Bien hecho, eh Al punto Adiós Dale al botón Dale al botón Dale al botón Este botón Si habrá que encenderlo Espérate Me he quedado a medias Vale, ya veo el fuego El fuego ¡Hala! ¿Qué cojones? Uy, no llego No llego Me he quedado a medias Otra vez ¡Pingüino a la brasa! Anda, ya he caído bien ¡Oh! ¡Sí, me gusta! Estoy en llamas Y bailo Yo hago algo mejor Que bailar, mira Estoy literalmente que ardo, eh Mira Toma, toma, toma Toma, toma Igual habría que traer uno de los palos A ver Puede ser que haya que prenderle fuego A uno de los palos ¿Y Alfonso? ¿Se ha quedado encerrado al final? ¡Que arde, que arde! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Alfonso? Se ha ido Alfonso, eh ¡Ah! ¡Qué hostia me he pegado! ¿Qué pasa anda que yo? ¡Ay! Alfonso ha desaparecido Nos ha abandonado ¿Dónde estoy? ¡Ah! A ver Voy a ponerte la esta aquí, ¿vale? Vale Yo voy prendiéndole fuego a esto A ver, a ver Oye, que no sé dónde estoy, eh Espera, eh Está perdido, Alfonso Yo creo que se ha quedado dentro del horno No cruces, eh No cruces Está como en Narnia Espera, no ¡Ah! ¡Que me quemas! Espera, espera ¡Venga, venga! ¡Que se me apaga el palo! ¡Venga, cruza! ¿Seguro? Sí, que te estoy agarrando ¡Ay! Allá voy Allá voy Con palo y todo ¡Vamos! ¡Sí! Y ahora tengo que meterlo aquí dentro, ¿no? Sí Ahí Y ahora coge uno de los chiquitajos Se manejará mejor, ¿no? ¡Ah! ¡No se prende fuego! ¡Oh, qué lástima! No pasa nada Porque si tú haces así Mira, mira Sí, sí No, si era por probar A ver La curiosidad Ahí va, espera ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha sucedido? Si yo quito el fuego este ¿Se apaga? No No se apaga ¿No prende? ¿No prende? Tira para dentro ¿No prende? Que me he hecho mi cueva aquí Ahí, Alfonso Coño, tranquilamente Con su cuevita ¡Hostia! Quieto ahí ¡Adiós! ¿Y qué falta? ¿Falta algo, no? Que redireccione la tubería Claro Ah, claro, coño Ya decía yo ¡Vamos, Alfonso! Joder Hay que coger, ¿no? Esto Tienes que cruzar Ya, ya está hecho He visto un cabeza Pegarse una hostia ¡Sí! Ah, mira Le ha salido bien y todo Muy bien, muy bien Tienes que cruzar Ahí, ahí, ahí ¡Ahí! ¡Yujú! ¡No, por ahí no! ¡Ahí me he quedado atascado! ¡Me he quedado atascadísimo! ¡Se me ha roto una pierna! ¡Ahí! ¡Hala! ¡Qué coño! He visto a Alfonso saltar para arriba ¡Qué cojones! ¡Hostia! ¿Cómo ha sido eso posible? ¡Hostia! El barril acaba de caer ¿Dónde está el barril? O va cayendo todo el rato A ver, Alfonso Va cayendo, va cayendo Va cayendo, va cayendo ¡Vamos, vamos! Venga, venga Cuidad Cuidadla Llévala, aquí, llévala ¡Adiós! Se cayó Alfonso Alfonso la verga Muy repentino todo ¡Avíete! ¡Ay! Espera Uy, qué hostia Me ha pegado el barril, chaval ¡Déjala ahí, que verás! ¡A saltar! ¡Uy! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No! ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Vamos! ¡Imposible! ¡No! ¡Ah! ¡Cabeza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hala! ¡Que voy pa' abajo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Vadre mía! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Hay que cogerlo y ponerlo antes de que caiga Vamos a ver, espérate A ver, a ver Alfonso, tienes que estar rápido, eh Tienes que ser rápido Espera, espera Primero que caiga Primero que caiga ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡Se viene, se viene! ¡Uy! ¿Cómo hemos acabado así? ¡Yo qué sé! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡No lo permitiré! ¡Corre, corre! ¡Coge, Alfonso! ¡Vamos! ¡Vamos, Alfonso! ¡Ahí! ¡No, cuidado, cuidado! ¡Vale, vale! ¡Páralo! ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Soltadlo! 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 ¡Vale! ¡Ahí! ¡Muy bien! Ahora hay que darle la vuelta a esto ¿Darle la vuelta o acercarlo, no? Yo creo que llega igual Sí, vamos Bueno, sí, acercarlo ¡Ahí, ahí! ¡Ya! ¡Me caigo! ¡Me caí! ¡Joder! Aquí hay muchas tuberías Más tuberías No han tenido bastante ya La madre que los parió ¡Espera que voy! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! Estamos arriba Bueno, Alfonso está intentándolo más bien Ahora, ahora, ahora ¡Ahí hay una escalera! ¡Una escalera! ¡No, no, no! ¡Y me caigo! ¡Se cayó! Las dos tuberías necesito A ver cómo lo hacemos Espérate Espera, que te paso la escalera Pásame la escalera Pásamela Se ha convertido en nada Se ha roto la escalera ¿Qué dice? Que sí ¡Qué hijos de puta! La hacen apuesta, eh ¿Y ahora qué? A ver, a ver Logro, rompe la escalera La ha mandado Sí, claro Se me ha roto A ver si puedo Ahí Ahí ¿Cómo le cuesta? ¡Madre mía! ¡Hala, me he caído! Alfonso todavía lo está intentando, eh ¡Eh! Rompe aquello A ver si puedes El que las cadenas estas ¿Con qué? ¿Con esto? ¡O la hago palanca! ¡La hago palanca con la escalera! ¡La hago palanca! Espera, 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 espera Espera ¡Espera! ¡Hala! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! Es que pasa poco Cuantos más seamos mejor Espera, espera A ver Así no Toma ¡Jaja! Y... Joder, que va, eh Yo esto creo que no, eh ¡Ay, Alfonso! Me ha robado la escalera Ahora, ahora Has palancado ahora ¡Hala! No, esto no Esto yo creo que no ¡Ah, para la otra, para la otra! ¡Fuera! Ahí, ahí, ahí No, no va ¿No? Le das Y no va ¿Pues va? ¿Qué? Anda Anda, salao Si le metemos así a la cadena Tampoco ¡Cadenazo! Joder, que puta mierda Hay que hacer un sistema de tuberías Yo creo O algo así Claro Ahí llevas Sí, ¿de qué nos sirve eso? Y esto Un momento, un momento Mira Ahí, 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 ahí Claro, 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 claro Claro Mira Hay que poner esto Hay que ponerlo Y por aquí Aquí Ahí va Una Una Y esta va ahí Yo creo, ¿eh? Faltan restas Faltan restas Claro, las que hay al otro lado Pero claro Al otro lado El problema es El problema es Voy a cruzar por aquí A ver si puedo ¡No! El mundo es así Un mundo ideal Lleno de luz Lleno de luz Lleno de luz Lleno de luz ¡Socorro! ¡Socorro! El perro zombie me quiere asesinar Un momento Un momento Que somos gilipollas Voy a abrir una puerta, ¿vale? ¡Oh, qué calorcito! ¡Oh, Dios mío! Estoy muy caliente ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Mira, Alfonso está caliente también Vamos, Alfonso, tonto ¡Ah! ¡Ay! El mundo es así ¡Mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has abierto? ¡Hala! ¡Hola! ¿Qué coño? ¿Cómo has hecho eso? salió volando la tapa what the fuck anda mira no por ahí no hay nada por aquí me subo aquí la tapa aquí así y ahora esto para mí bien esto no puede ser que vaya así entonces la de te va aquí yo creo el mundo es así lleno de luz y de fantasía a ver a ver hay que llevarse la tapa está a pegarle hay una opción no no es yo creo que sí para esto se mueve sí sí mira no falta vale 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 estamos aquí haciendo el tonto a tomar por culo bueno recta es otra vez vamos para aquí con la t mira mira alfonso cómo se lo pasa me cago en el puto perro este de los cojones y si ya se ha abierto vamos vamos este ojo si quieres los tubos por aquí por aquí y esto hago así tiro de ello no pero es para qué tenemos que subir arriba claro este aquí para subir ese para casi espérate espérate que te ayudo acá para acá un poquito más para así hay poquitín más pero le vais ahí arriba para subir aquí arriba coño pero pero que quita que como que va a subir aquí arriba mira va a subir aquí arriba mira coño estoy arriba ya ole espera que cojo la tubería hay aquí una parte de grúa que flipa tengo la tubería a ver cabeza para dónde quieres que te mueva espérate que no me he caído no funciona hola no funciona habrá que ponerle habrá que darle un poco a la grúa claro hay que darle potencia hombre digo 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 aquí hay una tubería y aquí hay una tabla de ésta para cruzar algo no sé el qué pero algo me cae en bolas pero por qué loco que no sé por qué no puedo holi compra otra perla tus huevos ay 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 mira esto mira esto dónde estás dónde estás desde el principio dónde he caído no te veo le da un golpe mira la que se leía va 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 a tomar por culo la tabla mira 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 va a explotar ¿se mueve? ¿se mueve? ve a explotar la junta es que no te veo espera que me tiro yo también mira 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 la tubería ah sí se ha bugueteado un poco y ya vamos a ver voy a desengancho esto y ya vale vale tengo tubería tengo tubería y ahora la gracia va a ser llevarla monta la tengo la tengo la tengo la tengo a ver no que me caigo que me caigo que me caigo no cabeza cabeza la tengo la tengo la tengo la tengo como se enchufa la grúa no funciona no sé qué le pasará se nos ha roto pero hay que quitar esta no no que me caigo que me caigo ahí 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 ahora enchufa ahora sí funciona hay ya sí funciona vamos 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 querido amigo vamos que tú puedes a ver que yo os muevo en grúa eh que os muevo si queréis ahí va ahí va espérate allá estoy pa donde queréis ir allá va allá va no pa'l otro lado pa'l otro lado pa'l otro pa'l otro lado pa'l otro lado pa'l otro lado pa'l otro lado pa'l otro corre corre alfonso ¿Con quién lo has dado? ¡No, no, no, no! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vuelve, ahí, ahí! ¡Qué chuga mi vida! ¡Ahí se va a quedar! ¡Amarcado! ¡Este no me he volado! ¡Y ahora hago así! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Cabrones! ¡Agarradme! ¡Ay, lo que acaba de ocurrir! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Cabeza, muévelo para aquí, muévelo para aquí! ¡Muévelo para aquí! ¡Que tú puedes, que tú puedes! ¡No puedes, no puedes! ¡Desde abajo, desde abajo! O sea, empújalo desde abajo de la propia mierda. ¡Joder, justo me caigo! ¡Yo quiero intentarlo! ¡Vamos a ver! ¡Olé! ¡Sí! ¡Madre, qué pedazo de noria! ¡Mira! ¡Bájame eso! ¡A ver, allá va! ¡A ver, tienen que faltar trozos en algún lado! ¡Hala! ¿Y ese árbol por qué tiene una cadena? ¿Qué sentido tiene? ¡A ver! ¿Qué pasa? ¡Funciona! ¡Ya gira! ¡Funciona! ¡Enganchémonos! ¡Enganchémonos! ¡Wow! ¡Arriba del todo hay otra! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Vamos, Alfonso! ¡Que tú puedes! ¡Voy, voy, voy! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡No! 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 ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahora, ahora! ¡La tengo, la tengo! ¡Es mía, es mía! Bueno, es tuya, venga. ¡Llévatela, llévatela! ¡Se va a la tela! ¡Como Rodolfo Langostino! ¡Enganchala, boludo! ¡A tomar por culo! ¿Y qué va a hacer cuando la conecte en la otra tubería? ¿Va a ir más potente o algo? No entiendo. ¡Mírame! ¡Dale potencia! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale potencia! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hay que darle potencia! ¡Hay que darle potencia! ¡Hay que encestar ahí! ¡Claro! ¡Pero hay que hacerlo con la tubería esa, yo creo! ¡Claro, hombre! ¡Para eso está esta! ¡Mareo! ¡Realiza tres revoluciones completas de la rueda grande en vapor! ¡Mira dónde estoy! ¡Hola! ¡Me llena de orgullo y satisfacción! ¡Ahí! ¡Así, justo así, justo así! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí va a ir bien! ¡Ahí! ¡Ya está! ¿Y ahora qué pasa? ¿Que va más rápido? ¡Ahora va más rápido, ahora va más rápido! ¡Hostia! ¡Alfonso! ¡Me he caído! ¡Ah! ¡Puado! ¡Ah! ¡Esto es la rueda! ¡Esto es la rueda! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Esto es la rueda! ¡Se ha roto la rueda! ¿Dónde está la rueda? ¡Es verdad! ¡Ha traspasado el bullero! ¡Oh, qué lástima! Yo quería dar un saltito de gracia. Yo estaba enganchado todo el rato a la rueda y ya te digo que no lo vuelvo a repetir. ¡Ay, qué risa! ¡Ojo! Ya está el nivel pasado, ¿no? ¡Sí! ¡Saltito! ¡Nieve! ¡Qué cojones! Bueno, ya, ¿eh? No vamos a continuar. No, no, no. Dejamos este para el próximo día. Sí, porque como continuemos luego nos lo vamos a terminar pasando. Escucha, ¿sabes que esto se mueve así como un hielo? O sea, ¿tiene físicas de hielo? Sí, sí parece. ¡Adiós! 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 Gracias.